Hola Raúl, si no los tenemos que tomar con calma como hemos dicho todos estos días porque sabemos que las negociaciones pueden tomar muchos meses pero el protagonismo ahora está justamente de liberales y de ecologistas que son los grandes deseados por los dos vencedores de estas elecciones el Partido Social Demócrata y la Democracia Cristiana de hecho ayer ambos líderes estuvieron hablando a la prensa y poniendo sus líneas rojas para los liberales, ¿cuál es la línea roja? que no haya aumento de impuestos y que no haya aumento de la deuda pública pero para los ecologistas es todo lo contrario ellos quieren comenzar a invertir, renovación del país y obviamente calentamiento global en el centro de sus prioridades también el líder de los liberales, Christian Lindner dijo ayer que él quería el Ministerio de Economía pero ahí también hay un problema porque el co-líder de los ecologistas recordemos a Annalena Baerbeck era la candidata pero hay otro líder que es Robert Habeck él quiere también ese ministerio así que bueno, ellos son obviamente hoy los protagonistas en la prensa por ejemplo, la foto de ambos líderes porque ellos tienen ahora la pelota en su campo por otro lado, el líder de la CDU sigue insistiendo en que puede formar gobierno Armin Laschet pero también este empecinamiento es, según algunos una forma de no renunciar a su ideazgo del partido pues, por ejemplo, en el año 1998 cuando Helmut Kohl perdió las elecciones siendo un demócrata cristiano, ¿cierto? él renunció al día siguiente es el peor resultado recordemos el que ha obtenido Armin Laschet de la historia de la CDU pero él sigue insistiendo en que puede formar gobierno y ayer decía que ningún partido en realidad y eso, en eso no se equivoca ha recibido un apoyo muy fuerte del electorado alemán por lo tanto, todos tienen posibilidad de formar gobierno y por eso él sigue allí optando en su caso por esa coalición jamaica ¡Gracias!